Buenas, vengo a presentaros a Fernando García. Fernando es desarrollador por vocación y profesión. Ha pasado por un montón de tecnologías y lenguajes y desde el año 2017 se dedica como autónomo, casi en exclusiva, a hacer proyectos a medida con WordPress y WooCommerce. Sus clientes son en mayoría agencias y profesionales que requieren desarrollos complejos en WordPress. Aparte, también le gusta el cine, la música. Él vive en un pequeño pueblo de Cantabria, su tierra, y desde allí trabaja mientras disfruta del privilegio de estar entre Prados Verdes. Así que, por favor, recibámosle con un grandísimo aplauso. Muy buenas, ¿qué tal? Bien, vamos a ir rápido, ¿eh? Vamos a hablar de estándares de programación en WordPress, ¿vale? Simplemente, esto es muy denso, pero simplemente que sepáis que hay nuevos estándares de programación. Os voy a contar un poquitín de qué consisten. Y nada, vamos allá, venga. Me presento, me llamo Fernando, bueno, ya me han presentado bastante bien. Soy desarrollador web, autónomo. Mis trabajos, sobre todo, van orientados a hacer cosas raras en el entorno de WordPress y con WooCommerce, ¿vale? Llevo una mitad en Torla Vega y en Cantabria. Tengo un podcast con Adrián, que se llama El Arroyo. Y también colaboro haciendo desarrollos y demás con esta empresa de hosting, WP Hercules, que está orientada al hosting a profesionales y a agencias, ¿vale? Si queréis echar un vistazo. Y nada, vamos allá. Estándares de programación. Esto es lo que dice la Wikipedia, ¿vale? Término que describe convenciones para escribir código fuente en ciertos lenguajes de programación, ¿vale? Esto es lo que dice. Vamos a ver por qué necesitamos este tipo de convenciones en lenguajes de programación. Reducen problemas de seguridad y rendimiento. Derivador de malas prácticas en codificación. Seguro que si habéis mirado algún código mal hecho, sabéis de qué estamos hablando, ¿no? Corrección de errores, muy importante. Si tenemos unos estándares, ¿vale? Podemos corregir fácilmente eso. Mantenimiento. No somos inmortales. Es decir, hoy estamos aquí, mañana lo sabemos. Y el que venga detrás hay que facilitarle también un poquitín el trabajo. ¿De acuerdo? Legibilidad. Si alguna vez os ha tocado revisar algún código mal hecho, nos podemos tirar un día entero para saber qué es lo que hace eso. Entonces, hay que facilitar las cosas. Y esto también es muy importante, y más dentro de WordPress. Es muy importante en entornos como WordPress, que son open source, ¿vale? Donde hay muchísimos colaboradores. Es importante seguir unas normas para que cualquiera pueda entender qué es lo que hacemos ahí. Esta frase me encanta, ¿vale? Es un poco lo que resume un poco lo que os quiero contar. Cualquier base de código debe tener el aspecto de haber sido escrito por una sola persona, independientemente del número de personas que hayan contribuido, ¿vale? Esto es un poco lo que hacemos en WordPress. WordPress tiene un montón de colaboradores, pero todos debemos ser capaces de leer un código escrito con WordPress y saber qué es lo que hace, ¿vale? Y para esto tenemos los estándares. Bien, entonces, teniendo claro un poco los estándares de programación, los estándares en WordPress, tenemos varios. Dentro de WordPress hay varios estándares, ¿vale? Tenemos uno de PHP, HTML, CSS, Javascript y estándares de accesibilidad. Estos son los estándares que podréis encontrar en la documentación de WordPress, ¿vale? Para cada uno de los lenguajes vamos a tener una forma de hacer el código para que entre todos podamos hacer un código más legible, ¿vale? Lo que os voy a hacer es simplemente daros algunas pautas de cada uno de ellos, muy rápido, que sepáis que existen, podéis entrar a la documentación y leerlo, ¿vale? Mirad, empezamos por PHP. Estándares de PHP. Os pongo aquí algunas cosas, no todas, ¿eh? Pero algunas. La eterna lucha, no, la eterna discusión de los programadores. Tú querés de espacios o de tabulador. Es como la tortilla con cebolla o sin cebolla. Bien, pues aquí somos de tabuladores, ¿vale? Aquí, tabulaciones. Nombre de variables, minúsculas y con guión bajo. Bueno, etiquetas PHP en cada nueva línea y muchas más cosas. Aquí os dejo un QR, luego la presentación os la compartiré, ¿vale? Para que podáis verlo. Por ejemplo, este código. Tenemos ahí un if que si se cumple esa condición, nos pinta ahí un parrazo, ¿vale? Según los códigos estándares de PHP, ¿esto está bien o está mal? Mal. Esto, error. ¿Por qué? Porque el bueno sería este. Fijaos, el de cerrar PHP y volver a abrir PHP, tiene que estar en cada línea, ¿vale? Bien. Más, HTML. Las etiquetas han de cerrarse siempre. Etiquetas y atributos en minúscula. Y todos los atributos tienen que tener un valor, ¿vale? Y escribir el valor con comillas. Tabuladores de nuevo. Y ahí os dejo el QR. Por ejemplo, este ejemplo. Un input, ¿vale? Veis que tiene name, nombre y disable. ¿Esto funciona? Sí, funciona. Pero no sigue estos estándares. Lo suyo sería escribir así. Entre comillas escribimos el name y el disable, aunque funcione, le damos un valor. ¿Vale? Eso. Vale. CSS. ¿Qué tenemos en CSS? Otra vez. Tabuladores. Aquí gana tabuladores. Cada selector en una línea. Cada selector va a ir en una línea. Por lo general, las media queries deberían de ir al final del archivo CSS. Por lo general. Esto es complicado. Pero bueno. No, que no. Es complicado verlo. Que cada uno hace... Y nombre de clases, minúsculas, leíbles. O sea, vamos a intentar hacer, facilitar el trabajo del que venga detrás y vamos a poner un nombre de clases que se sepan qué es eso. ¿Vale? Y separados por guiones. Y esto vale para todo. Los comentarios son bienvenidos. Por favor. Cuando desarrollemos... Me da igual en qué lenguaje. Comentad. No nos pagan menos por comentar. Hay que comentarlo todo. Porque el que venga detrás tiene que saber qué pasa ahí. Ahí está. Por ejemplo, mirad este ejemplo de CSS. Tenemos esas clases que es clase 1, clase 2, clase 3. Lo tenemos ahí y le damos un color. Bien. Esto estaría mal según estos estándares porque las clases deberían de ir el nombre de clase cada una en una línea. Este sería el correcto. ¿De acuerdo? JavaScript. Tabuladores. ¿Otra vez? Bien. Hay que evitar en la medida de lo posible las líneas demasiado largas. Joder. No me da tiempo. Nombres de variables, camel case y siempre que sea posible utilicemos const y let en vez de var. ¿Vale? Voy muy rápido pero es que no me queda tiempo. Mirad este ejemplo. ¿Vale? Eso está mal porque lo suyo sería hacerlo más legible. ¿De acuerdo? Vale. Ok. Venga. Y luego tenemos accesibilidad. La accesibilidad se rige por estos cuatro principios. Ahí os dejo el enlace por los que se rigen los estándares de accesibilidad de Wordpress. ¿Vale? Y por favor lo que os decía antes quiero hacer hincapié en esto. Intentad en los desarrollos comentar. Este es un meme muy clásico pero está basado en hechos reales. Este comentario dice cuando escribí este código solo Dios y yo sabíamos lo que hacía. Ahora solo Dios lo sabe. ¿Por qué? Porque no he comentado el código. O sea, haceros un favor a vosotros mismos, a vuestro yo del futuro y comentad todo. ¿Vale? Y lo siento pero no. Hay tiempo de más. Muchas gracias.